Luzana, acá está, Medina, ahí está, la otra, con la misma ropa, el mismo día, ya voy, ahí te mando, para que la distribuyas ahí en el tribunal. Doctor Boris Cohen, buen día, ¿cómo le va? Doctor Almaraz, ¿cómo le va? Ay, confiado, coche. Bien, amigo, hace mucho frío. Sí, en serio, como diría un amigo de Diamante, está para estar en la cama bajo la cubija, ¿viste? Claro, sí, jugando con la pinchita. Sabio amigo. Sí, cómo no va a ser sabio, mira vos. Bueno, a ver, Boris, más allá de los resultados y esto que lo otro, ¿hay intenciones de eliminar el juicio por jurado o no? No, 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 para nada, hay que pulir nomás las cosas para que funcione correctamente. ¿El rector, si acá los fiscales no funcionan, hermano? No, sí, el fiscal funcionó, lo que pasa es que, a ver, hubo un error ahí, lo que usted dice, un error, este, sería aplicando la ley, porque el defendido, que está claro que el caso lo llevó adelante con el doctor José Barbayelata, con el que compartimos instalación. Yo solamente me sumé en la casación. Pero lo que pasó ahí fue que a uno de los imputados lo acusaron por un tipo penal que representa un delito menor. O sea, el legislador describió el robo y después dijo que había distintas formas de robo. Ahora, ¿son boludos los fiscales cuando hacen la acusación? No, 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 el fiscal hizo bien la acusación, lo que pasa es que hubo un error en la interpretación que se hizo al dar las inscripciones al jurado. Esta posibilidad, o sea, al jurado se le da hasta seis posibilidades para decidir. ¿Ah, o sea, que la culpa es de Paola Firpo? Y no, no es de Paola Firpo la culpa. ¿Qué quiere la generación espontánea? Sí, sí, no, y es de lo novedoso que es el juicio por jurado para nosotros. Nos llevamos mucha trayectoria, muchos años en el juicio por jurado. Yo mismo no he estado en ningún juicio por jurado. Así que entiendo que puede haber errores, que no creo que sean voluntarios, porque nadie quiere perjudicar a nadie. Bueno, en base a ese error fue que se abrió la sentencia y bueno, el tribunal de casación manda a hacer un nuevo juicio por jurado. Yo hubiera esperado otra cosa, hubiera esperado que resuelva el tribunal y se aboque el mismo tribunal de casación a dar la sentencia que corresponda. No van a mandar a hacer otro. Pero bueno, eso fue lo que pasó. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a ir a la Suprema Corte? ¿Van a esperar? No, no, no. No, no, porque a nosotros, digamos, el resultado obtenido era irrespirado. Lo que vamos a intentar ahora es que justamente en el nuevo juicio nuestro defendido resulte condenado por lo que efectivamente le imputó a la Fiscalía, que es un robo atenuado. ¿Y los otros detenidos qué? ¿Y los otros detenidos qué? No sé, cada cual hará lo que pueda, seguirán su estrategia, la verdad que no lo sé. Porque la plata se la chorearon, esto es así, es la realidad. Es un robo, está acabado. Claro, entrar, entraron. Sí, sí, sí. Ahí discute eso. Claro. Nosotros no discutimos eso, nosotros discutimos una cuestión que tiene que ver con la calificación legal que le imputan a nuestro defendido, que es diferente a la que resultó condenado. Y el tribunal nos dijo, sí, es verdad. Ahora, ¿no se podía subsanar eso directamente en el juzgado correspondiente? Eso tiene un mecanismo en el juicio, hay un mecanismo. Yo recuerdo en el crimen del balabarista, que yo fui creyente, que se obtuvo una de las condenas más altas por homicidio de evasión de robo de la provincia. El tribunal formuló la advertencia de que se podía estar ante un homicidio calificado mediando alevosía. Después, en el debate, cuando declaró la policía, no pudimos establecer la alevosía, como digamos, categóricamente, como requiere la certeza para dictar una prisión perpetua, y quedó el homicidio, el robo seguido de puerto. Pero el tribunal formula la advertencia para que no sea sorpresivo, digamos. Bueno, en este caso del casino, Eric Santini, que es el defendido del doctor Baragelata, Fabio y mío, venía acusado por un robo atenuado, ¿no? Bueno, pero en carácter de coautores. Claro, este delito menor, que estaba dentro del delito mayor que se le atribuye a los otros, esa acusación se entendió durante el juicio que, habiendo sido remitido a juicio con la calidad de coautor, le correspondía la misma figura penal a todos. Y en realidad no es así, porque, como dijo el tribunal a la hora de casación, la acusación fiscal se completa en el alegato. Y el requerimiento de elevación a juicio tiene un grado de provisoriedad, de probabilidad. Pero la concreta acusación es en la acusación final, que fue lo que nosotros planteamos y el tribunal nos dio la razón. ¿Y entonces? ¿Cuándo es el nuevo juicio? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Cuándo? No, no tengo ni idea. ¿Las personas tienen que estar en libertad? Las personas, nosotros vamos a plantear un habeas corpus reparativo, porque la pieza que lo deja detenido fue declarada nula el día de ayer. Así que estamos estudiando eso con el doctor Baragelata. ¿Y estaban presos en prisión preventiva hasta el juicio? No, no. ¿No estaban? No, llegaron al juicio en libertad. Ah, bueno. ¿Puedes salir a chorir tranquilo otra vez? Sí, la verdad que no creo, porque van a tener una lupa. Sí, qué sé yo. Sí, no. La cabra al monte tira siempre. Sí, bueno, pero una vez que le pusieron el collar y la ataron. No, el tema de la gente, que la policía trabaja, ustedes trabajan y la justicia lo larga, ¿viste? Qué sé yo. No, no es así, porque, o sea, el defendido de nosotros nunca dejó de reconocer su participación. Estaban filmados, está filmado. Y cuando le mostraron la video, dijo, sí, ese soy yo. Y ya está. O sea, ahí se descomprimió para él todo el proceso, cuando él dijo, sí, ese soy yo. Y bueno, después hay que ver qué pena merece el hecho, tal y como fue atribuido y tal y como fue realizado por ellos, ¿no es cierto? Porque él tenía un arma de utilería. Sí. Y la otra arma que utilizaron no funcionaba. Había que posicionar el tambor y jalar el gatillo y no sé qué otro movimiento. O sea, el riesgo de vida nunca estuvo en juego. No, pero está bien, pero eso se dice con el diario del lunes. No, no, está todo filmado, Rubén. Pero está bien, pero a ver, ¿quién se da cuenta en ese momento de nuevo que un arma de juguete? Bueno, pero para eso los legisladores hicieron esa diferencia en el código penal. Está bien, pero me parece que el cagazo que se agarra un tipo que le apunta con un arma que es supuestamente de juguete, va. Sí, por supuesto. ¿Sabés cuánto cuesta una réplica de 9 milímetros? Ahí en Mercado Libre, 47 mil pesos. Ah, mirá. 47 lucas. Sí, no hay ni idea. Cualquier crota de la compra, voy a decir. Yo la única arma que conocí la conocí en el servicio militar y era el PAL. No, yo ni siquiera eso porque me salvé por el 314, ¿viste? En una palabra. No, 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 no te hagas problema. Claro, entonces, ¿viste? Yo reconozco, soy trolo, ¿viste? ¿Qué querés que le diga? Lo disimulo muy bien, no te hagas problema. No, 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 no te hagas problema. Yo no me hago problema, así que no hay problema. Voy y vengo. En el camino me entretengo. Y si no, nos divertimos así, mi querido. Bueno, bueno, pero no hablemos de eso, no hablemos de eso. ¿Por qué? Porque nada, porque nada. Hablamos después cuando tomemos café ahí en el colegio. No, porque ahí me tratan de doctor y yo no quiero, no quiero aclararnos nada, ¿viste? Bueno, bueno, está bien. ¿Podemos ir ahí a alguna oficina del superior? Ahí tengo algunos amigos todavía. Bueno, dale, que nos vaya. Pero, ¿vos llevás las albergillas que me gustan a mí? Yo voy de traje, sí. No, 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 albergillas, digo. Sí, sí. Voy a la floredía ahí en casi... Sí, exactamente. Pero albergillas únicamente, ¿eh? No me vengan con otra cosa. No, no, no. Mi querido y directo amigo, te agradezco mucho que nos hayas, atendido, ¿eh? Por favor, Rubén. Te mando un fuerte abrazo. Saluda a la vieja, hasta tu esposa. La voy conociendo a través de la foto. El verbo, el verbo no era Alan Francky. El verbo no hay más, Eva, es tremendo. El verbo no hay más. El verbo no hay más que es el verbo percutar. Sí. Claro, sí, sí. El único que no logró que lo percutaron fue Marcos. Esa historia. Entraron los dos como co-imputados. Sí, el de Marcos salió y el de ellas no. Imaginate que no anduvo... Cosas que pasan. Pero sí, el azar, billetín y todo lo demás. Es tremendo. Gracias, Boris. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego, hasta luego. Ay, qué lindo que tengan sentido del humor los dos. Hay algunos que viven oliendo mierda, ¿viste? Y no tienen un cachito sentido del humor, nada.